Nos encontramos en esta ocasión con Fernando Palomo, periodista de ESPN. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy contento. Un gusto de poder estar con ustedes, contigo, Marcelo, hace rato que no nos veíamos y de poder compartir este rato con el público que les ve, con ustedes, que hemos departido esta noche maravillosa. Bueno, sabes que se acerca el Mundial de Rusia 2018, se comienzan a barajar desde hace bastante tiempo en nombre de algunos candidatos a ganar el título. Quisiera saber tu opinión al respecto. Bueno, en listando favoritos no hay que ir muy lejos de lo que hayas mencionado. Yo me decanto por mencionar uno porque hacen falta meses todavía para el torneo y mucho puede pasar, aunque pensando, mientras te respondo, recuerdo que Marco Roy se lesionó antes del Mundial de Brasil 2014 y muchos descartábamos, por lo menos debilitábamos las posibilidades de Alemania en ese Mundial por la lesión de Roy se resultó Alemania campeona del mundo. Por lo que ha pasado en los últimos años, que mucho de lo que ha pasado con Alemania en una línea de congruencia en el tiempo, Alemania me parece que ha hecho al menos lo que cualquier equipo que pretenda pelear por el título mundial tiene que hacer para poder llegar al Mundial con esa sensación o con esa ya personalidad ganadora, con la construcción de un equipo ganador. Alemania ha hecho, bueno, no ha dejado de hacer nada de lo que hizo para ser campeona del mundo y eso ya es una enorme ganancia. Han ampliado la base del plantel a punto que, no es que tenga dos selecciones, pero es capaz de poder tener 35 jugadores para llevar al Mundial. Brasil, si bien en cuatro años ha pasado por un cambio de técnico dramático, ha llegado a elegir a un técnico que es mucho más parecido a su identidad. Brasil es más Brasil con Tite de lo que Brasil era con Dunga. Y en realidad con Dunga y con otros varios técnicos Brasil ha dejado de ser Brasil con la intención de ir a ganar partidos nada más. ¿Pero te parece que Brasil está para ahorita o está para realmente competir al más alto nivel dentro de cuatro años? Te lo digo por la juventud de algunos como Gabriel Jesús, Casemiro. Está mejor de lo que estaba para su Mundial en el 2014. Y además está sin la presión. Estar en Brasil alrededor de ese Mundial era ser testigos de una losa pesadísima sobre cada uno de los jugadores y cómo los jugadores respondían ante los pasos dados en el camino. Era demasiada presión sobre ese equipo brasileño y me hacía recordar muchísimo, no porque evidentemente no lo viví, pero leí mucho sobre el Mundial del 50 preparando ese Mundial y leía sobre lo que los jugadores brasileños en ese Mundial vivían y era mucho más que la presión de ganar un partido del fútbol. Era la presión de un país esperanzado por volcar su destino en función de resultados de partidos de fútbol. Ahora no van a contar con eso y van a contar con un técnico que se acerca a lo que el fútbol brasileño históricamente, que potencia jugadores de mitad de cancha arriba, hacia arriba, que quieren la pelota en sus pies. Luis Felipe Escolari no lo hacía, no tenían un 9, ahora tienen un 9 en Gabriel Jesús. Es cierto, joven, pero lo tienen. Si te parece, seguimos barajando por la lista España, parece una nueva España, distinta a la del Mundial pasado. ¿Qué tanto puede competir esta selección? ¿Qué tan lejos puede llegar? Bueno, España está en un grupo complejo, Irán, Marruecos, Portugal, que no creería, tendría suficientes complejidades como para evitar que pasen. Ha sido una selección que ha recuperado la forma de los jugadores, no creo que con Del Bosque la hayan perdido o la perdieran en Brasil o en la Eurocopa, perdieron la forma de los jugadores, pero no la idea detrás de la forma. Hubo mucho romanticismo detrás de las convocatorias hechas por Del Bosque en aquellos mundiales, tratando de contar con los jugadores que le rendieron antes y no es lo que le rendían en ese momento. Y Lopetegui ha dejado ver, al menos detrás de la última convocatoria, que prefiere a los que andan bien. Y te lo digo por Marcos Alonso porque no era un jugador que fuera del gusto de Lopetegui, de la preferencia de Lopetegui, del gusto pero no de la preferencia. Había antecedentes que evitaban sus convocatorias y ahora lo ha convocado, dejándome ver que quiere que estén en España los 23 mejores jugadores que España puede tener. Además que los españoles que salen de la Liga Española, les cuesta regresar a la selección de repente. Bueno, por ejemplo, Arteta era uno de ellos, ¿se acuerda? Por ejemplo, no... Bueno, David Silva no ha dejado de estar en la selección. Y como David Silva, mucho. Morata ahora no está, pero ha estado... Hay muchos jugadores de España. Yo creo que ese trauma ya lo superaron los españoles, como también lo superaron los alemanes que salían y... Bueno, no, en realidad los alemanes también tuvieron muchos jugadores alemanes que estuvieron afuera en Italia y con ellos se hicieron muchas cosas, ¿no? Ahora, yo quisiera preguntarte sobre un caso en específico. Para mí son casos parecidos. El de Messi y Cristiano Ronaldo, líderes, los dos mejores jugadores del mundo en ese momento, con selecciones que no son tan talentosas como pueden haber otras como Francia, por ejemplo. ¿Ellos pueden llegar a jalar a una selección como Portugal o como Argentina a pelear el Mundial, por ejemplo? ¿Se te ocurre esa posibilidad? Bueno, buscar selecciones que por talento se acerquen al talento de sus líderes como Cristiano y Messi, sería encontrar equipos llenos de marcianos. Y no existen. Que son capaces de futbolísticamente liderar un grupo como para poder llegar a pelear por algo importante, ya lo han hecho. Bueno, Portugal ha ganado la última Eurocopa, la ganó sin Cristiano en la cancha, pero llegaron porque Cristiano los puso ahí. Messi en el Mundial y en las dos Copas americanas que llegaron a la final, a mí me cuesta, no los he visto, pero si de verlos de nuevo se tratara, me costaría ver a un jugador en el campo, en el camino al Mundial de Brasil o hacia la final y en el camino a la final de la Copa América, me costaría encontrar un mejor jugador que Messi en la selección argentina en cada partido. Para mí Messi fue el mejor jugador de Argentina en camino a la final. Y en la final no fue un mal jugador, no le acompañó la fortuna a la selección argentina, que tuvo más ocasiones de peligro que Alemania, si bien no de más peligro que Alemania. Alemania estreó una pelota antes del entretiempo en el palo. Y en las Copas América igual. Messi tuvo un partidazo ante Paraguay en la última Copa América centenaria antes de llegar a la final. Y en la final no se les da, nada más. Entonces se les pide demasiado más, demasiado, perdón, a Cristiano y Messi cuando ya han probado ser lo que deben ser ellos y los que no han probado ser son sus compañeros en muchas condiciones, en muchas situaciones. Yo el único caso que he visto de un jugador que ha sido capaz de llevar a su equipo a un título mundial es Mario Kempes. Maradona tenía Valdano, Burruchaga, tenía muchos grandes jugadores a su lado. Y Kempes también tenía un montón de grandes jugadores. Pero la final del Mundial del 78 como Kempes no se la vi jugar a ningún gran jugador. A Maradona no la vi jugar la gran final del 86 como Kempes jugó la gran final del 78. Y no digo que no lo pueden hacer, pero a Cristiano y Messi ya se han probado. Hay otra cosa también, Marcelo Aver, y esto que no se malinterprete, el Mundial es muy importante. Pero si fuera lo más importante del fútbol, ¿estaría dispuesto a ver fútbol solo una vez cada cuatro años? No, por supuesto que no. De hecho incluso el Mundial ha perdido fuerza en cuanto al Balón de Oro. Tampoco es tan relevante quien gane el Mundial para decir el Balón de Oro las últimas veces. Ha sido cuando ganó Cannavaro. Sí, bueno, la última. Después... En 2010. En 2010 era Messi. En 2014. Pero es que el Balón de Oro, creemos que el Balón de Oro es el gran pináculo del fútbol, la cima del Everest. El Balón de Oro lo entregan periodistas como vos y yo, con criterios distintos, que de repente un año queremos premiar al que ganó la Eurocopa, cuando el año siguiente queremos premiar al mejor jugador del mundo. Y el después al que más goles hizo. El Balón de Oro no tiene un criterio definido. Y lo hemos creado, hemos creado de él el premio al mejor del planeta. Cristiano es el dueño del Balón de Oro. Para mí el mejor jugador del mundo es Messi. Bueno, muchas gracias Fernando. Solo quisiera molestarte con un saludo para los graficionados nos ven. Un saludo a la gente. ¿Cómo se saluda? ¿Cómo puedo saludar a la gente con la que uno comparte afición? Bueno, pues, no sé, saludos colegas graficionados o no. Amigos graficionados. Bueno, amigos graficionados, ustedes que hacen lo mismo que yo todos los días, que es abrir el gráfico primero que otro periódico. Les agradezco muchísimo el tiempo, la atención y los invito a que sigan viendo las páginas de un periódico que es insignia en el periodismo centroamericano, en Latinoamérica también. Y nada más eso. Un saludo, un abrazo y que pronto nos encontremos.